Ella dio dos blancas, ese dinerito era menos de un cuarto de dólar, el dólar cuándo está? 3.20, menos de un sol Y el Señor dijo, ella dio más que todos ellos, porque ella dio de corazón, porque ella lo dio todo lo que tenía Y mire, esa ofrenda fue la más grande de toda la tierra, esa ofrenda se predica en el mundo, en todos los idiomas de la tierra Porque esa ofrenda era de amor, era de gratitud, era de fe, era la ofrenda que cambió la historia Y ahora acá nos encontramos frente a una ofrenda igual, donde ella tenía que darlo todo Y todo era un puñado de harina y un poco de aceite Ella tenía que privarse, ella, para ver la gloria de Dios, a veces hay que privarnos de tantas cosas hermano Porque este camino es un camino de gloria, pero también es un camino donde hay espinas ¿Cuánto dicen amén? Amén Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor, no va a faltar, no va a haber escasez No se van a morir de hambre, anda veas como lo has dicho, pero hazme a mí primero De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo y después harás para ti y para tu hijo Y ahí declara la palabra profética porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra Así ha dicho Jehová Hasta que haga llover ¿Qué le estaba diciendo? En todo el tiempo en que no haya lluvia no te faltará a ti Aunque haya crisis Aunque haya crisis económica en el mundo Aunque, aleluya, haya crisis en la bolsa de valores No, la bolsa de valores también Hay mucha gente que ve la bolsa como va el movimiento No, hermano La bolsa se caiga abajo Pase lo que pase en la bolsa La economía caiga No escaseará la harina No faltará, no faltará Así ha dicho Jehová ¿Cuántos lo creen hermano? No escaseará Amén Pastor han abierto una tienda cinco veces más grande que mi Tranquila Tú tienes la bendición Ellos tienen a los brujos, a los hechiceros Cuando van a abrir su tienda llevan al brujo Llevan al hechicero Se echan ruda y no sé qué más hermano Pero tú oras ahí Y Dios a ti no te faltará Así ha dicho Jehová Mientras dure la escasez Mientras no llueva No faltará No faltará Así ha dicho Jehová Y cuánto lo creen hermano Gózate de hermano Gócense hermanos Palabra viva de Dios Promesa de Dios ¿Cuánto lo creen? ¿No es que se hará? Lavado su nombre Un día estaba yo en el ayuno Y a veces en el ayuno Hace años ¿no? Cuando era más joven Me iba al ayuno Y decía bueno Me voy a predicar Yo tenía que predicar Después del ayuno Decía bueno Si no hay Para levantar el ayuno Seguiré pues ¿no? Yo tranquilo Y apareció un hermano siempre hermano El Señor lo mandaba Le decía Juan Espíritu Amén Oye Juan No quieres comer acá en el restaurante Al lado He sentido invitarte a la carta Me decía Y a la carta no me llevaba hermano Yo le digo bueno Tengo que ir a predicar Pero tanto que me insiste Iremos hermanito Es tu bendición también Gloria Compartirle digo Y íbamos así Y siempre Nunca faltó Dios tocó la gente Aun cuando viajábamos en el carro Y teníamos sed A veces subía gente Con su botella de agua Y se paraba frente a nosotros Y nos daba la botella Y se bajaban hermano Aun cuando viajábamos en el carro Cuando decíamos ya El aire acondicionado Era bajar las cuatro ventanas Aire acondicionado Ya toita la ventana Boom De atrás Todo El ser automático Teníamos que bajar ahí Y íbamos de sed Y nos parábamos en paradero Y los que vendían agua Nos regalaban agua Miren Es que no faltará El agua El aceite Un día estaba repartiendo Unos tratados Y entré pues a una farmacia Porque yo decía También necesita Aquí el farmacéutico La que trabaja Del señor Entro Y veo ahí Una bebida de uva Yo justo quería Tomar una Y yo le entrego el volante Y ella saca la bebida Y me da Y le digo Bueno No he venido a comprar No me dice Te regalo la bebida Tómate Me dijo ahorita aquí O sea Y yo Miré La bebida Claro No me quedé mirando Con la boca abierta Hay gente que se queda Mirando así ¿Quién no se va a dar cuenta Que tiene sed? Pero tomó la bebida Y boom Me dio la bebida Es que Dios conoce El deseo De nuestro corazón ¿Cuántos alaban su nombre? Puede dar un gloria A Dios Puede dar un aplauso Al señor Había un hermano fiel Que esa mañana No tenía nada Para nada Para el mercado No alcanzaba Para el mercado Y estaba orando Y tenía su hijita Y decía Señor Para la bebe Una sopita de sémola Toca a alguien Para ella Aunque sea Nosotros nos quedamos Ya sin comer Y tocaron la puerta A los 15 minutos La sopita de sémola Y recibió a la esposa Y la esposa dijo Señor Si a mi hijita Le ha dado sopita de sémola Yo quiero un tajerín 10 minutos Tocan la puerta Viene el frescor Con pescado frito ¿Cuánto alaban? Gózate hermano Hermano Velázquez Alábel a Cristo Alabado Mire Dios Como le proveyó Si tiene fe A la prueba A la prueba Hermano Dios manda Los cuervos Pero no van a ir volando Vienen caminando Los cuervos Alabado sea El nombre Del que vive Dios Es el mismo Él no ha cambiado A su nombre Gloria Que tremendo hermano Capítulo 17 Verso 14 Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho así Le dice a la anciana La harina De la tinaga No escaseará Ni el aceite De la vasija Diminuirá Hasta el día En que Jehová Haga llover Sobre la faz De la tierra Verso 15 Entonces Ella fue Que tremendo Creyó a la palabra De Dios Creyó a la promesa Ella fue Mire Acción de fe Creyó la palabra Ella fue E hizo como le dijo Elía Y comió Él y ella Y su casa Y muchos días Y la harina Y la harina De la tinaga No escaseó Ni el aceite De la vasija Mengó Conforme a la palabra De Jehová Que había dicho Por Elías Y eso es lo que hace Dios Hermano Y en esta mañana Que hermoso es creer A la palabra Que preciosa Aferrarse A esa palabra El Señor El Señor ha dicho Que no hay nada Imposible para Él Que lo que es imposible Para los hombres Es posible Para Dios Y Él te dice Esta mañana No temas No temas Yo quiero ayudarte Ponte de pie un momento ahí Dile gracias Mi Señor Gracias Alabado en su nombre Ahí donde está usted Con sus ojos cerrados Su corazón abierto Cual sea la necesidad Lo que usted esté atravesando Ahí dígale al Señor Dígale oh Dios Gracias Si usted en esta mañana Está atravesando momentos difíciles Momentos duros Si hay situaciones Usted piensa que ya No se va a poder avanzar O seguir adelante El problema de repente Ha traído Alguna situación Malestar Así se encontraba Esta viuda Deserecta De Sidón Pero Dios te dice En esta mañana No temas No temas Yo te voy a ayudar Yo tengo la solución A tu problema Yo puedo sanar Yo puedo restaurar Ahí donde está Con tus ojos cerrados Tu corazón abierto Ahí levante su mano Y dígale oh Dios Aquí te ofrendo mi vida Te traigo mi vida Tú conoces las cosas Que estoy pasando Que estoy atravesando Tú sabes los momentos duros Que he pasado en la vida Te entrego mi vida Te pido perdón Te pido perdón Si en algo te fallé Si oíse cosas indebidas Perdóname oh Dios Ayúdame a hacerte fiel Ayúdame a ordenar mi camino Ayúdame a hacer tu voluntad Ayúdame a hacer tu voluntad Yo te quiero servir Yo quiero hacer tu voluntad Toma el control de mi vida Toma el control de mi ser Toma el control de mi familia Si hay algo que afligue Tus hijos Dile Señor Mira mis hijos Mis nietos Mis nueras Mi esposo Mi esposa Tú sabes lo que están atravesando Tú conoces la situación Adverse en ellos Te pido que comiences a obrar Que comiences a sanar Que comiences a volver Sus corazones hacia ti Padre Dile trae paz Trae consuelo Trae esperanza Trae vida Y destruye La sobre las tinieblas Y trae bendición Padre En el nombre de Jesús Dile Y si necesitas un milagro Un milagro Una intervención Sobrenatural Levanta tu mano ahí Con esa mano levantada Dile Señor Aquí está mi petición Lo que aflige mi alma Mi corazón Lo pongo en tus manos Encárgate Señor Dile Toma el control Padre Mira esas manos levantadas Comienza a obrar Comienza a sanar Comienza a libertar Comienza a hacer milagros Maravillas Comienza a obrar También a los hermanos Que nos siguen a través Del canal Youtube De Facebook Mira oh Dios Hasta donde hemos llegado En esta mañana Comienza a obrar En cada vida En cada corazón En cada petición En cualquier parte En cualquier parte Termina la obra Termina la obra Que empezaste En el nombre de Jesús Te damos gracias Mi Dios Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Y porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más Y necesita más Renueve 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 Señor Jesús El pastor Enrique Que vía fuerte Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesita ser cambiado Y necesita ser cambiado Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Te doy gracias Dios amado Gracias por tu palabra Palabra apropiada A tiempo para mi vida Dios amado Palabra que liberta Que rompe cadenas Palabra que nos hace ver Nuestra condición Dios amado A veces confiamos En nuestras fuerzas Y no es con nuestras fuerzas Si no es con el poder De tu Espíritu Santo No es con nuestro conocimiento No es con nuestra sapiencia Dios amado Es con la tuya Padre amado Porque tu es Señor Haces la obra Perdónanos Señor Por haber puesto Nuestra confianza En nosotros Y no haberte puesto A ti en primer lugar Dios amado Gracias esa palabra Tiempo para mi vida Gracias Señor Gracias Dígale gracias Gracias hermano Si la palabra ha sido para usted Dígale gracias Dígale gracias Reciba Este de nuestra necesidad Porque Él sabe Nuestro dolor Sabe lo que nos Hermano Somos los redimidos Del Señor Gloria a Dios Gracias Señor Aleluya Amén Amén A su nombre Gloria Amén Amén Yo lo recibo de parte de Dios también Ahora ya no voy a confiar En mi conocimiento ni en mi fuerza Servicio hermano por las ofrendas Amén hermanos Que tenemos que conocer Amén mis amados Porque Dios nos va a llevar A una tierra, aleluya Donde todos vamos a estar Y predicando, aleluya, el evangelio Que Cristo nos dejó para con cada uno de nosotros Mateo 28 dice Y predicar el evangelio a toda Criatura y eso es lo que vamos a hacer Hermanos Si hace en el año 99 Que Cristo vino a mi vida Donde estuviera yo hermano De repente muerto, tres cosas Muerto, preso o loco Ese era mi futuro Alabado sea Dios Mi amado pastor Juan Espíritu Su amada esposa, hermana Anita Me recibió, ellos vieron como llegué hermano Era un cadáver andante Un hombre sin esperanza Un hombre sin oportunidades Destruido totalmente Pero Dios En su misericordia Me llamó Alabado sea Dios Como a usted también le he llamado hermanos ¿A cuándo le he llamado el Señor Mis amados? Por eso hermano Apoyemos esta obra Amén En las actividades Todo lo que se está recaudando Aleluya